Conoce de mí en mi website, mislalasvip.com ¿Saben qué es lo más increíble? Que se me hace tan fácil y tan... No lo puedo creer como capé, porque les voy a contar la verdad. Mi papá me regaló una guitarra y él toca. Fui a la primer clase con él y nunca regresé. Gracias a Dios no es así con el piano. Bueno, ya entiendo tanto que también lo más sorprendente es que cuando llevé mi nuevo tema que voy a lanzar, No Soy Humilde, al arreglista que me va a hacer todos los arreglos de la banda, él me dio mi primera clase sin darme la clase. Me enseñó cómo hay siete tonos, cómo hay medios tonos, cómo se dice si vas para arriba sostenido, si vas para abajo, si bemol. Y le entendí, lo capté. Y sin querer la semana después, unos cuantos días, voy con mi maestra de canto, me regala el piano, me da mi primer clase, y estoy conectando y entendiendo por qué él ya me había explicado. Súper, súper cool. Les voy a platicar. Empezando de la primera tecla del piano, allí tenemos a DO. Después ahí es DO, RE, MI, pero cuando tocas, tocas DO, RE, MI con estos tres dedos y luego metes el dedo gordo por acá y es el FA. So, es DO, RE, MI y luego metes este dedo FA y luego ya sigues con estos dedos. DO, RE, MI, FA, SO, LA, SI, DO. Empiezas de nuevo. So, si te das cuenta, hay siete tonos. En esa escala del DO, hay siete tonos, pero es una octava porque se repite el DO. ¿Sí me entendieron? Y por eso usas ocho dedos. DO, RE, MI, FA, SO, LA, SI, DO. Se repite. So, viene siendo DO, RE, MI, FA, SO, LA, SI, DO. Bueno, ¿y qué creen? Ese mismo octavo, cuando lo usas del principio del piano, esos son tonos, nosotros los conocemos, cuando no conoces la música, nosotros les decimos a esos tonos, tonos bajos, que vienen siendo agudos. Eso lo tengo que ver bien para saber, pero el punto es que en eso se hace el primer, lo que se dice octavo, porque ¿qué crees que pasa? Empieza otra vez, pero con un diferente sonido, los siete tonos, pero se repite uno y por eso se hace un octavo. Entonces, empezamos, hicimos aquí, DO, RE, MI, FA, SO, LA, SI, DO. Entonces, ahí empieza la segunda octava en el piano, se repite lo mismo. DO, RE, MI, FA, SO, LA, SI, DO. 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 Y otra vez, tienes que usar la mano, estos tres, y luego el dedo gordo, y se usan todos los demás. Y luego te la puedes regresar. En esa escala, si la traemos para atrás, viene siendo DO, RE, MI, FA, SO, LA, SI, DO. Y empiezas otra vez con el DO, con este dedo, te vas a llevar todos los dedos. Te vas a ir para atrás así, pero cuando termines con este, ahora es este dedo, el que brinca y toca, y luego tocas estos dos más. Y así son como usas ocho dedos. SO, viene siendo este, 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 este. Y luego brincas con este, y luego tocas este y este. Y así es como te regresas en la escala. Bueno, eso ya es mucho, mi gente. Y eso es algo tan chiquito que aprendí, porque aprendí mucho, mucho más. Yo estoy haciendo mi tarea. Oh, my God, miren, este video se hizo tan larguísimo, pero estoy súper entusiasmada ahorita. Voy a comer y luego voy a practicar y nomás me voy a dedicar. ¿Y a qué voy a hacer? Estoy tan bien entusiasmada porque, ¿qué creen? También tuve una visión hace mucho que mi primer hijo va a ser niño. Y siempre tuve este sentimiento que él va a tocar el piano. Y ahora entiendo por qué. Porque su mamá le va a dar sus primeras clases. Arriba la vida. Subscribe. Let me know what you think. Hopefully you learn something. I know, am I so uncomplicated, but the piano is easy, guys. Easy. Yes. Love you guys. Arriba la vida. Oh, and guess what? Go Bruins. Hola, mi raza. Te invito a que te suscribas a mi canal, Arriba la Vida. Y no se te olvide, oprimir like, comentar, compartir, Arriba la Vida. ¡Ea!